El número de fallecidos por el terremoto y posterior tsunami que tuvo lugar en la isla de Celebes, en Indonesia, el pasado fin de semana, ascendió a 1.234, según confirmó la Agencia Nacional Responsable de la Gestión de Desastres. De acuerdo con las autoridades, la cifra de fallecidos podría aumentar a medida que los rescatistas vayan adentrándose en las zonas más remotas. El 28 de septiembre, un potente terremoto de magnitud 7.5 azotó la isla indonesia de Celebes. En total, más de 170 sismos acudieron la zona y esos temblores desencadenaron un tsunami con olas de más de 5 metros de altura que afectó especialmente Palú, capital de la provincia de Celebes Central y Dongala. Ahora, los supervivientes intentan salir adelante. En algunas zonas se está distribuyendo comida, pero otras permanecen aisladas debido a los devastadores efectos del terremoto. En las colinas cerca de Palú, los voluntarios continúan enterrando cadáveres en una fosa común con espacio para un millar de personas, mientras las autoridades intentan hacer frente a la magnitud del desastre con pueblos enteros completamente arrasados. Más de 200.000 personas necesitan ayuda urgente y una cuarta parte de ellas se ha quedado sin hogar. Las prioridades del gobierno ahora son distribuir alimentos a los más necesitados, enterrar los cuerpos de los fallecidos y garantizar la seguridad del aeropuerto para poder recibir la ayuda internacional. Notimex.